Bueno, a este volumen se lo dedico a toda la gente del YouTube y también a toda la gente del Facebook Saludos, Diego Lucena, ¿cómo estamos? Saludos, Diego Lucena 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 ¡Gracias! 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 More than darkness Resistance will be futile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Uuoi vas morir, morto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!